La estatua de Nectanebo, rey de la XXX dinastía, constituye un gran ejemplo de las primeras restauraciones realizadas por artistas escultores desde finales del Renacimiento. Se trata de una reconstrucción total a partir de un original egipcio de granito muy fragmentado al que se añadió parte de la cabeza de otra estatua. El resto de las paltas se reintegró tallando diferentes tipos de piedra que se identifican fácilmente por su distinta coloración constituyendo un auténtico puzzle. En el siglo XVII ya formaba parte de la colección de Cristina de Suecia y posteriormente fue adquirida en Roma por los reyes Felipe V e Isabel de Farnesio. En un dibujo del siglo XVIII aparece igual que la vemos en la actualidad, por lo que podemos deducir que esta restauración debió de llevarse a cabo poco antes quizá por orden del propio rey. Sin embargo, es probable que desde su hallazgo sufriera distintas intervenciones hasta su completa reconstrucción.